Medellín, todos por la vida City for Life es una iniciativa pionera, ejemplar de Medellín para ofrecer un espacio federando esfuerzos de colaboración, compartir experiencias y crear comunidad internacional de una manera transversal hacia las problemáticas urbanas de las ciudades en sus distintos entornos culturales, sociales, económicos e inclusive políticos indispensables hoy en día para trazar estrategias urbanas retroalimentándose los unos de los otros. Bueno, vine a Medellín invitado por la Alcaldía de Medellín, por los organizadores de la Global Meeting City for Life y me han invitado para que aporte mi visión internacional de la ciudad inteligente y humana que es la visión que desarrolla a nivel internacional. Yo le agradezco al alcalde, Deníbal Gaviria, que admiro profundamente. Agradezco a la Corporación Ruta N, Empresas Públicas de Medellín igualmente, el gesto que han tenido de querer que venga aquí para aportar y participar en estos dos días de Global Meeting. Me siento muy contento de la acogida que he tenido, muy calurosa, mucho interés por los puntos de vista que he expresado, una simpatía con afecto y calor. Y agradezco. Viajo en el mundo entero en permanencia y pienso que efectivamente aquí en Medellín ha sido muy especial la manera de comportarse hacia mí porque me he sentido como si hubiera vivido toda la vida en Medellín. Tengo la fortuna que mi madre es de Medellín y que tengo una familia paisa igualmente. Soy Moreno Gómez, Gómez de la región. Entonces me dio como la impresión de estar en mi casa cuando finalmente hacía 36 años que no venía por esta casa. Pero me voy con el recuerdo de una ciudad emprendedora, creativa, innovadora y me voy con el recuerdo de poder contribuir ahora a tejer lazos de ciudad a ciudad con Medellín y el resto del mundo y en particular con mi ciudad de adopción, mi ciudad de corazón que es la ciudad de París. Medellín. Todos por la vida. Medellín. Todos por la vida.